¿Cómo están esos chicos? No hay aire libre, es una trampa genial No hay aire libre, si se despiden en un par Te obligan a que riman un brazo crucial Hay dos por descubrir y nunca tienen límite Aunque eres más, siempre miren y miren de llogas Crimen pasional, siempre miren mal Causando desperfecciones Como camichazos enamorados Como pistoleros de sangre caliente Más que imposible Eso es lo más trivial, no es imposible Solo hay películas sin estrenar Llenar a las 20 comunidades de la mortal Antes de sobrevivir Pisando tierra fría No quiere más No quiere más Si ese tiempo me mueve y atrás Ventura en el cajón Carna en la caña, nervios y misión. Somos caricatos enamorados. Somos pistoleos de sangre caliente. Juego a un pueblo hernante. Caminantes enamorados. Somos caricatos enamorados. Somos caricatos enamorados. Somos pistoleos de sangre caliente. Juego a un pueblo hernante. Caminantes enamorados. Somos caricatos enamorados. No es imposible. No. No es imposible. ¡Gracias!